Estamos en un mundo lleno de zombies donde hay más de 15.000 y donde deberemos de intentar sobrevivir nosotros junto con un grupo de gente Y bueno, aquí estamos nosotros con este pequeño grupo de personas las cuales pues iremos siendo más cada vez Y tenemos que hacer nuestra base para que bueno, podamos ser más, podamos resistir sobre todo a los ataques zombies Vamos a ayudar un poquito de primera instalando madera y ahora a ver si recuerdo los controles, mira aquí a la B Vamos a hacer alguna que otra casa para, lo dicho, que haya más gente, mira estas casitas que no cuestan mucho Vamos a comenzar con ellas, con la madera que hemos conseguido podemos inclusive hacer alguna de estas, otra de estas No sé cuánta madera tengo la verdad, entonces no sé hasta qué punto podremos hacer pero comenzamos a ayudar en grandísima medida Ah, ya no tengo más madera, como estáis viendo En fin, el mundo es este, los zombies en su mayoría están aquí abajo pero irán subiendo poco a poco Ahora os enseñaré sobre todo como van a ir subiendo Y nosotros estamos aquí arriba en nuestra primera base que luego nos iremos expandiendo Y sobre todo tenemos puntos conectados, vale El río en su gran mayoría pero el río se rompe por un sitio donde bueno, pues se puede llegar a las otras zonas Estos puntos son los puntos que debemos yo creo que de proteger más Con las torres sobre todo porque son los que conectarán las ciudades Entonces comenzaremos haciendo, yo sobre todo me interesaré en hacer aquí una buena defensa Después de aquí cuando nos expandamos, mira por aquí abajo no hay un punto como tal hasta aquí Este es el siguiente punto pero mirad, por aquí ya hay zombies y estos zombies son inclusive animales O sea que hay que tener cuidado porque realmente por aquí comienza a haber ya movimiento Mira, por aquí también, siendo curiosidad, el limón se puede convertir en zombie Bueno, el limón la verdad es que aguanta bastante y ha matado a los zombies que habían por la zona Pero cuando lleguen el resto de zombies pues no sé si lo conseguirá Ojo, se muere, no, no se puede convertir en zombie, se muere y ya está Y bueno, lo que va atrayendo a los zombies hacia arriba como podemos observar son estas cosas Estas cosas, estos edificios atraen a los zombies Así que con esto poco a poco irán subiendo y bueno habrá que prepararse ¡Mirad cómo suben! Bien, es espectacular En fin, mientras los zombies siguen subiendo yo sigo ayudando Intentando que crezcamos de la mejor manera posible Ahora mismo no sé cuántos somos la verdad Pero intuyo que tampoco seremos muchos Vamos a ir haciendo casitas por aquí El donde las hacemos pues la verdad es que es un poco irrelevante Entonces vamos a ir poniendo por aquí Estamos en una segunda ciudad por cierto, no os lo he dicho Ya han creado la segunda ciudad La... la entrada a la capital Ah, aquí está, vale, vale, vale Aquí está la entrada a la capital Vamos a hacer por aquí una casa también Y aquí ya empiezo a tener un poquito de recursos Y esos recursos los vamos a utilizar sobre todo lo que os he dicho Defensa Tenemos que defender el... El... Uy, ¿qué ha pasado? Uy, he tocado algo Uy, 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 uy Bueno, habíamos sufrido un pequeño bug Ya está solucionado He tenido que volver a cargar la partida y ya está O sea que todo ha sido eso Vamos a comenzar a construir torres Aquí abajo Perfecto Ah, necesito más piedra Bueno, pues nada Y... Me da la sensación de que empiezan a haber... Zombies cerca O al menos los escucho No estoy seguro No los veo Pero es como que los estoy escuchando En fin Eh, vamos a comenzar a hacer torres por muchísimos motivos aquí abajo Y... ¡Eh! ¡Está infectado! Lo siento compañero ¡Oh! ¡Se ha convertido! ¡Oh! ¡Rápido, rápido! Antes de que infecte a nadie más Muy buena Vale, las torres son muy pero que muy importantes Fijaros que el sur Ha quedado prácticamente vacío ya Y si subí... ¡Wow! Mirad la horda zombie ¿Cómo está subiendo? Se están dirigiendo ahora mismo Por aquí... ¡Bueno, bueno! Mira, aquí se han concentrado un montón de ovejas Esto está siendo una locura Y es que cuando lleguen aquí arriba Eh... Bueno, pues... Vamos a tener que tener mucha suerte, eh Pero muchísima Menos mal que la fauna nos ayuda un poco también Los lobos aquí atacando a los pollos zombies que habían Eh... Lo he dicho Menos mal Hemos seguido mejorando la defensa Como podemos observar Cada vez tenemos más torres Y con estas, pues... Yo creo que haríamos bastante Pero también necesitaríamos torres por dentro de la ciudad Porque... Mira, aquí vamos a picar esto Por el siguiente motivo Y es que Como tengamos infectados dentro Eso va a ser un descontrol O sea... Ayudarán los aldeanos Los ejércitos que haya dentro de la ciudad Ayudarán Pero entendedme Eh... Se puede liar mucho Y creo que poner torres por dentro de las ciudades Va a ser una cosa bastante importante Como podemos observar Las cosas en la base mejoran He construido yo más torres defensivas Comienzan también ellos a hacer huertos Y sobre todo Tener ejército Uno de ellos Mi personaje Es parte del ejército Tiene arma Así que genial ¿Qué más me han puesto aparte de arma? Ah, no Solo tengo esta hacha Y ya está Bueno, poco a poco Y por la capital Pues también la cosa va bien Somos 200 personas Tampoco somos muchos Pero bueno Poquito a poco Si que es verdad que los zombies ya están muy cerca Mirad aquí abajo La grandísima cantidad de... De ovejas O sea, las más rápidas son las ovejas Luego ya comienzan a llegar los zombies normales Pero mirad Ya se van moviendo por su cuenta Un poco hacia arriba Un poco hacia abajo De izquierda a derecha Y... Bueno Los van aproximando hacia los otros Como es algo de esperar y lógico Por aquí también hay muchos zombies Bueno, en fin Eh... Todos... Buah 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 ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Dios Y es que la mayoría están aquí ahora mismo, eh La mayoría están aquí Vale Y viendo el problema que se viene encima Y es que Mirad lo cerca que están Creo que lo inteligente es lo siguiente Vamos a jugar dos batallas En mi opinión A estas oleadas zombies Una va a ser aquí Donde más o menos la defensa está hecha Puede ser mejor Puede ser peor Pero yo creo que Es una base que Algo es O sea, es algo Porque la otra que creo que va a ser muy importante Es esto Eh... Hay que aprovechar la montaña Para que van aquí Van a ir ralentizados Aquí por una parte Y luego está todo este campo despejado Literalmente Debemos hacer Una fila de aquí Hasta aquí arriba De torres Necesitamos proteger esto Más arriba pueden acceder por aquí Esperemos Esperemos que no lo hagan Y... Y ya está Solo podrían entrar por aquí arriba Pero yo no creo que lo hagan los zombies Creo que en su gran medida Irán todos por aquí Entonces mi objetivo Es proteger Y cubrir Toda esta zona Pero bueno, en fin Como podéis ver Se van acercando, eh O sea Hay que estar muy rápidos Porque la primera oleada Que son estos Que son muchos menos Que los que hayan a la derecha Pero son unos cuantos Está cerca Lo que va a suceder aquí Va a pasar dentro de poco Entonces Tenemos que estar preparados Porque se aproxima El fin del mundo Esto, gente Comienza a descontrolarse Un poco, eh Parece ser Estoy escuchando Demasiados ruidos No me he acercado a la zona Pero estoy escuchando Muchas cosas Que me dan miedo Pero... De momento Creo que... Bien No hay ninguna torre destruida Esa es buena señal ¿El niño está infectado? Ah, vale Pensaba que ese niño Estaba infectado Lo iba a sacrificar Vale, vale Nuestras tropas Se aproximan Intentan matar A los zombies Que tenemos por alrededor Pero... Bueno Yo también ayudo Evidentemente Soy el mayor killer Por cierto Van con espadas Algunos zombies Que narices Eso es porque Han matado a soldados nuestros Claro Uf, nada Esto hay que hacer limpieza, eh Hay que hacer limpieza Porque... Se aproximan Muchos Cada vez más A esta zona Y me da miedo Bueno Más o menos Hemos aguantado Voy a subir Y voy a empezar A construir Lo de la derecha Que os he dicho Bueno Hemos hecho llegar a la defensa De esta zona Eh... Puede ser mejor Y la idea incluso Es construir alguna torre más Pero de manera inicial Bueno Puede hacer bastante Por aquí Por la zona Vemos como se aproximan Cada vez más Los zombies Y... Bueno Tenemos combates Aquí afuera del ejército Y luchando Algunos retrocediendo Poniéndose bajo torre Que es lo más inteligente La verdad Pero bueno Vemos como eso Cada vez hay más movimiento A la derecha Todavía queda tiempo Pero que sepáis Que el momento De la verdad Está muy Pero que muy cerca Eso sí Ahora mismo Con la cantidad Que vienen Y las torres Es más que suficiente O sea Se defienden Que da gusto Genial Esta torre incluso llega Y la ella Por su cuenta Ha construido esta aquí Que me parece Un punto muy bueno Así que gracias Y ya Haciendo cosas interesantes Aquí han puesto otra Y ya está Realmente O sea No han construido más torres Más que esas dos Me parece muy triste Y me gustaría Tener más ayuda Pero bueno Algo es algo Hemos mejorado más La defensa Aquí a la derecha ¿Me da para una torre más? No No me da para una torre más Pero bueno Tenemos más También nuestros soldados Ya vienen aquí Pero la cuestión es que Mirad Ya están llegando zombies A la zona de la derecha Entonces Bueno Hay que preocuparse La verdad Vamos a ayudar un poquito A matar a estos que hay aquí Tampoco son muchos Por suerte Y mueren rápido Pero Ya hay zombies aquí Mira También ¿Dónde va este grupo de aventureros? Bueno Yo me voy con ellos Voy a ayudar Un momento Un momento Estos zombies Por favor Maten Maten Vale Bien 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 A la oveja Perfecto Vale Yo mato al zombie de la derecha Antes de que se acerque Perfecto Genial Empieza a haber muchos Empieza a haber muchos Ahí No Ha muerto Creo que le he matado yo Cuidado Que una mordida Y te conviertes Te muerde Y te conviertes Me ha arañado Dejemos luego En que me ha arañado ese Buah Hay un montón Hay un montón De zombies Retirada Yo lo siento mucho Pero yo me retiro Hacia arriba Actualmente son casi 16.000 zombies Vale Lo que hay Fijaos aquí abajo A la derecha Criaturas 15.881 Todo eso son zombies O casi todo El 95% Y más seguramente En fin Ha llegado el momento De la verdad El momento de ver Si somos suficientes soldados Y si las defensas Que hemos construido Son suficientes Vamos a hacer Que todos los zombies Ataquen la base Aquí Arriba a la izquierda Vamos a construir El cerebro dorado Y ahora con esto Todos Los zombies Del mundo Tienen como objetivo Llegar arriba a la izquierda Poco a poco se van a ir dando cuenta Ahí está Y bueno Vamos a A ver si podemos defenderlo Uff Mirad por aquí Todos los que se aproximan No sé dónde ir a defender Si el puente de allí Aquí Creo que primero Mira Mi personaje está justo aquí A la izquierda Pues ya nos vamos a quedar Aquí de primeras Vale Y vamos a intentar Defender lo máximo Que podamos Vale Estoy listo Venid Venid zombies Que os voy a derrotar Veamos las torres Para que nos cubran Bastante Me gustaría ir con arco La verdad Ha mejorado el arma Tengo una espada ahora Pero Prefiero un arco Que me da la seguridad De no estar en el combate Cuerpo a cuerpo Pero bueno Alguien debe estar en el cuerpo a cuerpo Seremos nosotros Así que Cuando estén aquí los zombies Pues Os lo enseño Comienzan a llegar los zombies Nuestras torres Comienzan a disparar también Intentan matar a mis compañeros Pero es complicado Vale Ven, ven, ven Oveja La matamos rápidamente Puedo ganar en el 1 vs 1 Muy fácilmente El problema es como esto Mirad Que comienzan a agruparse Un montón de enemigos Me han dado otra vez Cuidado, eh Cada golpe que me den Son probabilidades De acabar muriendo Lo primero que llegan Son las ovejas Como era de esperarse Me vuelven a dar A lo mejor las ovejas No me infectan Y solo infectan Los zombies normales De toda la vida de Dios Vale Aguantamos Vale Yo aguanto muy bien, eh O sea Voy chetadísimo La verdad Voy muy chetado Tengo algo encima de la cabeza No me preguntéis Que es Pero Me ha salido ¡No! ¡No! Estoy infectado Pues nada, señores Me meto de lleno Con los zombies enemigos Y he luchado Hasta mi muerte Evidentemente Esto no termina aquí Ahora he cogido a alguien Que es un arquero Y vamos a comenzar a disparar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué se aproximan? ¡Se aproximan a la capital! Dios Dios mío No paro de disparar, eh Encima estoy disparando Desde el agua Dios, 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 Dios Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba Seguramente esté dando aliados Pero es lo que hay Es lo que hay Bueno, 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 bueno Nos vamos a la otra parte del río A ver Más o menos veo la situación Bajo control Sinceramente O sea Veo bastantes zombies Pero Dentro de lo que cabe Eh Veo que las torres Pueden aguantar Vamos a ir nadando Que creo que voy más rápido Y vamos a ir rápidamente A la otra zona Siento curiosidad En cómo están las cosas aquí En cuanto a ejército No es que haya mucho La verdad Aguantando Pero mira Los zombies comienzan a aproximarse Vale, vale, vale No, no Aquí estamos muy bien, eh Aquí estamos fenomenal Vale, vale, vale Pues nada, nada Vuelvo Vuelvo a otro sitio Las torres están haciendo Un trabajo excelente aquí Aunque creo que en su mayoría Realmente no han llegado todavía A los zombies Así que volvemos rápidamente A la izquierda Vale, estamos de vuelta aquí Comienzan a golpear Un poco a las torres Yo como buen arquero que soy Comienzo a disparar Esa torre va a caer, eh Esa torre tiene pinta De que va a caer La primera de todas Uf, me han dado Me han dado, me han dado Vale No estoy infectado todavía Fenomenal Venga, vamos, vamos Vale, conseguimos aguantar, eh Conseguimos aguantar Los zombies siguen llegando Pero nuestras defensas Son excelentes, eh Y nuestros guerreros también Todo hay que decirlo Así que es una combinación Muy buena Podemos incluso salir, eh Y avanzar un poco Aún así Esto no ha hecho más Que comenzar Fijaros que todavía Quedan casi 15.000 zombies O sea Desde que ha empezado esto Solo hemos matado a 1.000 Es muy, muy poco Por la derecha Wow Por la derecha Están entrando Pero mirad por donde Están entrando, eh Ahí arriba Hay torres Disparándoles constantemente Y dentro de lo que cabe Están sufriendo bastante daño Porque van muy lentos Por aquí Pero la horda La horda va llegando No hay soldados Suficientes para defenderse Mira El personaje que yo he cogido Ahora es el que Se ha acercado aquí Es de los pocos Que está aquí En esta posición Pero yo creo que Deberíamos de conseguir Aguantar, ¿no? Bueno Se empiezan a abrir Cuanto más se abran Más complicado va a ser Comienza a llegar Algún que otro soldado Que va a ser apalizado Pero bueno Si hace tiempo para la torre No está mal Más zombies Bueno Es que Es que esto Esto es Sumamente grandioso Al menos por la izquierda Bueno Siguen quedando muchos zombies Como podéis observar Pero La cosa Cada vez está mejor, eh O sea Todavía aguantamos Eh Veo Con optimismo Una posible victoria Mirad Como se abren en filas Los zombies Nada El verdadero problema Está aquí a la derecha Y es que No hay nadie Que lo pueda defender Esto Vamos a intentar Ayudar otra vez Pero Es que no No hay ejército No hay ejército Solo son las torres Las están comenzando a atacar Como Las focusen más Que las están focusenando poco Ahora mismo Las van a destruir Pero con muchísima Muchísima facilidad Me estoy dando cuenta De que están pasando Un poco de las torres, eh No parece que las estén destruyendo Parece que tienen otros objetivos Como la cosa esta Pero A las torres Las están dejando tranquilas De momento Al menos Eso sí Yo cada vez Tengo que retroceder más Porque no puedo estar ahí Las torres Las torres no dan abasto Con tantos zombies Ey No, 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 no Zombies dentro de la base Esto sí que es un problema, eh No me lo puedo creer Tenemos zombies por Ey Ey No No, 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 no La infección Se ha extendido Por dentro del reino No Esto sí que es un problema, eh No me lo puedo creer Gente Se ha extendido Por dentro del reino No, espérate Se ha extendido No, no, no Son demasiados Se han col... No, me lo puedo... Se han colado por arriba Creo Voy a verlo mejor Sí, 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 sí Mirad Se han tenido que colar por aquí Lo que yo no pensaba Que iban a hacer Lo han acabado haciendo Y ahora la ciudad Está cayendo, eh ¿Cuántos somos? Quedamos 500 humanos Uf No Mi actual personaje También está infectado Ahora tengo que cambiar A otro personaje Por aquí la cosa se ha aflojado Pero es que cada vez Somos menos humanos, eh Y mirad aquí Los zombies Cómo están pasando Las torres Les está dando igual Ya solo les importa Matar humanos Bueno, es que Mirad esto Eh... Ok Sinceramente Vale Quedan 14.000 zombies O sea Vale Y las torres Parece que están dejando De funcionar Incluso A lo mejor han matado A los que hay dentro Creo que no se puede como tal Pero a mí hay cosas Que no me están cuadrando El rey actualmente Es un niño pequeño No es broma Lo acabáis de ver Vale Vamos a coger el control De este hombre Pfff Eh... Gente Tengo miedo, eh No lo veo Volvemos a la derecha Que es donde la zona Se está descontrolando más A ver si podemos A ver si podemos Frenar Lo que está pasando Pero Es que Bueno Sí Es que Esto es muy difícil Es absolutamente Imposible Mira cuántos zombies Se están aproximando Madre mía Por aquí arriba Se han colado Intentamos Lo he dicho Menos mal que disparo A flecha por click Pero es que Ni con esas Consigo parar A todo lo que hay Y es que No doy abasto Estoy disparando A todos lados Pero se van acercando A mí Madre mía Socorro Disparamos Aquí atrás Madre mía Retirada Retirada Mira El zombie que era yo Vale Hemos vengado A mi Antiguo personaje Vamos por el tercer personaje Ya, eh Vamos por el tercer personaje Retirada Retirada Aquí hay soldados Vale, vale, vale Arqueros 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 Ahí, ahí Disparad Proteged a los niños ¿Cómo estamos abajo? Wow Casas Ey Torres que están empezando A quedarse abandonadas No, no, no La recupero La recupero yo Vale, vale Bien, bien, bien Volvemos aquí arriba Mirad que pelota de zombies Estamos aquí con un montón De arqueros Menos mal Que son arqueros Y es que ni con esas Vamos a conseguir aguantar Joder Que complicado Señoras y señores Esto Esto es imparable Aquí está el ejército de arqueros Intentando Protegerse Y aguantar La máxima cantidad De tiempo posible Pero Lo que es imposible Imposible es Y es que Esto lo es Se aproximan Cada vez más y más Las torres Los arqueros Intentando hacer lo que puedan Comenzamos a ver fuego También Dios mío Para rematar Se está expandiendo El fuego Ahora La ciudad Comienza a arder Lo bueno es que También matará Muchos zombies Esto Bueno Aquí tenemos un montón Que han ido en diagonal Hacia aquí No sabemos por qué Ciudad abandonada Menos mal que las torres Siguen en funcionamiento Aunque precisamente ya Todos los zombies Han pasado Así que Los que no hayan podido matar Ya no los van a matar Y ahora ya solo se dirigen Hacia la capital Que es lo que queda Último bastión Defensivo El cual Pues Bueno Tiene Una pinta De que caerá Pues muy grande Mira Torres abandonadas También ya Nada señores Nada No hay nada que hacer Último personaje Que voy a controlar El rey Vamos a intentar aguantar En esta última defensa Zombies que salen volando Hacia aquí Qué narices Más zombies volando Dios mío A ver El fuego Ahora mismo Protege No La torre se está quemando No, no, no Hemos perdido Esta No No, no, no Han destruido Las torres No Ah Me ha petado el juego No El peor final posible Señoras y señores Me acaba de petar el juego Vale Hemos podido recuperar El momento exacto Donde hemos caído Ahora mismo Si que tenemos Las torres Así que Por favor Voy a intentar Aprovechar lo máximo posible No La se ha vuelto a perder Como era de esperar Solo nos quedan dos torres Me empiezan a caer zombies encima Fuego Voladores Madre mía Son un montón de cosas Con dos torres ¿Qué podemos hacer, Dani? Bueno, pues No lo sé Estamos poniendo a prueba No mucho La verdad no mucho Pero algo es algo Se están colando muchos zombies Vale Vamos a matar primero Vamos a matar primero a los que se han colado Ahí arriba Perfecto Vale Perfecto Ahí también ¡Buenos! ¡Dios! ¿Habéis visto todos los que me han caído encima? Estoy infectado Pues nada Voy a morir siendo un buen rey aquí Sin retroceder un paso Al menos por mi parte Si me empujan ya es otra cosa Y voy a intentar matar a todos los zombies que pueda ¡No! Me voy volando Ok Me pongo en línea trasera enemiga Seguimos matando Soy el rey Y tengo mucha vida Vale Me voy al agua Soy inteligente Seguimos matando a muchos zombies Intentan ir a por mí Pero soy muy inteligente Y no pueden matarme Se aproximan los zombies Pero yo no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Me vuelvo a quemar Me voy al agua Y me vuelve a petar el juego Pero Nada señores No se puede hacer nada más En fin gente Hasta aquí lo vamos a dejar Porque ya no hay ningún tipo de sentido De seguir jugándolo Habíamos perdido 100% A muchos hemos aguantado Y Si que es verdad que me deja la curiosidad De a cuantos zombies al final habían sobrevivido Pero es que me va a petar todo el rato Dejémoslo en que seguro que he matado a 5000 5000 zombies hemos matado Pero claro A ver De 15000 a 10000 Pues tampoco es tanto O sea Quedaban muchos zombies aún Era una misión muy complicada Pero creo que ha estado chulo Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Un saludo Hasta la próxima Y adiós Gracias por ver el video